Varios miembros de nuestra comunidad que han mostrado una conducta ejemplar, han hecho actos heroicos o acciones caritativas, fueron reconocidos como héroes verdaderos por el capítulo local de la Cruz Roja Americana. Aplauso tras aplauso, 10 miembros de nuestra comunidad y también una organización local recibieron el reconocimiento de héroes verdaderos. Cada año la Cruz Roja haga eso para la comunidad, para enseñar que ayudando a otra gente es parte de americanos, es parte de humanos, es parte de la vida. El doctor Jess Nieto fue quien recibió el premio de héroe verdadero de la educación porque entre su gran labor como educador, fundó una academia para motivar a jóvenes latinos a ser líderes y salir adelante. Hay cosas que cada persona puede hacer para mejorar su situación en su familia y su comunidad. Varios de sus familiares, amigos y estudiantes lo acompañaron en esta celebración, pues dicen que este premio se lo tiene bien merecido. Mirando qué cosas ha sido él, me ha inspirado para hacer así. Gracias por ver el video.